Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal una nueva entrega del coleccionable Marvel Movie Collection que llevaba un tiempo atrasado y os tenía que traer varias entregas en este vídeo vamos a hacer el unboxing no de una, ni de dos, ni de tres sino de hasta cuatro entregas de este pedazo de coleccionable que como ya sabéis repasa cada una de las películas del universo cinematográfico Marvel dejándonos una figura de los diferentes personajes de los diferentes superhéroes y villanos de hecho en esta ocasión toca un villano que hemos visto a lo largo de todas estas películas que como ya digo forman el UCM en el anterior vídeo estuvimos abriendo, haciendo el unboxing de las entregas 8 y 9 dedicadas a Doctor Strange y a Groot os dejo por aquí el enlace y en esta ocasión vamos a hacer los unboxing de las entregas 10, 11 y 12 y 13 es decir las cuatro siguientes entregas como ya os digo y nada no me relío, dentro intro y comenzamos antes de meternos en faena como ya sabéis tenéis toda la información de este coleccionable en la descripción os dejo un enlace directo donde podéis hacer la suscripción donde tiene toda la información bien detallada ya sabéis de anteriores entregas que estamos hablando de un coleccionable de figuras pintadas a mano en escala 1-6 y me reitero con respecto a lo dicho al principio son pues recreaciones, son figuras dedicadas a cada uno de los personajes del UCM tenemos aquí a todos los héroes, tenemos Iron Man, tenemos Capitán América, tenemos Spider-Man en esta ocasión vamos a ver a un pedazo de villano del UCM hay un recorrido, se hace un recorrido por todos y cada uno de los personajes más importantes y aún más destacado es que esta entrega, esta versión, esta edición que estoy haciendo del coleccionable está actualizada respecto a la edición de hace unos años que es lo bueno de este coleccionable que además se va actualizando en función a las nuevas entregas que se van lanzando en el UCM en función a las nuevas películas que van llegando al UCM dicho todo esto vamos a hacer la primera entrega de hoy, vamos a tocar, vamos a hacer el unboxing de la primera entrega de hoy que va dedicada a Ojo de Halcón, la tengo por aquí aquí la podéis ver, la entrega número 10 en una pose muy icónica del personaje vamos a abrirlo habituales pues figura y libreto como yo le llamo siempre primero pues hacer un repasito muy rápido como bien sabéis esto se compone generalmente de cuatro secciones el personaje, la interpretación, la película cobra vida y la escena clásica y esto es un repaso a el personaje en su versión cinematográfica aquí se incluye la información pues del salto del cómic a la pantalla como podéis ver aquí con una pequeña descripción de todo lo que es el personaje un breve resumen de su historia también se le dedica un especial pues al actor que lo interpreta que bien sabemos que es Jeremy Renner y todo en este caso ilustrado con imágenes de la película de Los Vengadores porque en este caso esta figura está sacada como aquí lo pone en portada de la película del 2012 Marvel Los Vengadores aquí como ya digo se hace un repasito de todo y generalmente al final generalmente no siempre al final se destaca pues alguna escena clásica que es aquí cuando tenemos este momento os podéis ver por aquí el arma viviente que es cuando pierde el control mental vamos a decirlo así cuando Loki se apodera de de ojo de halcón y lo convierte en semivillano de la película un libreto como siempre muy interesante dicho esto nos vamos a ir a la figura vamos a abrirla que esto es la chicha esto es lo mollar como se suele decir vamos a ver que tal esta figurita y aquí tenemos la figura en una pose muy 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 icónica como ya sabéis lanzando el arco y estoy flipando porque si no me equivoco esto es tela mirad mirad no sé si se va a comprobar esto que se ve aquí no es plástico es hilo es tela bueno hecho tela es hilo literalmente es hilo que gracioso wow me gusta está atado tanto a la parte aquí superior como a la parte aquí inferior y después también lo tiene aquí atado en la flecha que ya llega al arco que gracioso ostras eso no me lo esperaba me ha dejado un poco un poco pillado como siempre lo mejor de estas figuras son siempre lo digo los trajes una auténtica pasada auténtica pasada el nivel de detalle que tiene esto me encanta me encanta aquí tenemos también el rostro de Jeremy Renner bastante conseguido el pelito también ahí con su con su tupé que lucía en esta película y es que la recreación aquí tenemos también lo que son las flechas toda la parte posterior el arco me gusta también como está hecho una maravilla aquí tenéis también la entrega que te dice cuál es que es ojo de halcón me mola me mola en esta me mola en esta pose es que la veis así a lo lejos y yo creo que cumple perfectamente que maravilla me gusta me gusta y mira que aquí generalmente los rostros suele ser lo más delicado me gusta me gusta este rostro no está del todo mal aquí si está bien recordar que las figuras están pintadas a mano entonces siempre pues puede haber ciertas variaciones pero esta en general la compro esta me gusta me gusta vámonos con la siguiente entrega vamos la entrega número 11 va dedicada a Atman otro de los personajes introducidos en el UCM ya hace unos añitos y bueno pues esto ya sabemos que es la versión de Scotland vamos a abrirlo este traje está inspirado en la película en solitario que hubo del personaje lógicamente no podía ser de otra manera y como siempre pues el personaje la interpretación de la película cobra vida y la escena clásica aquí lo podéis ver esto uso muchísimo las imágenes que tienen estos estas guías visuales yo siempre le digo el libreto no sé realmente cuál es el nombre oficial pero bueno me digo el libreto el libreto yo lo único me gusta Atman me gusta Atman yo lo único que pasa que no perdono es lo que se lo ha hecho con Han Ping yo lo siento a mí me gusta más Han Ping que es con Lan y creo que además al nivel de trama hombre todo el tema de Han Ping es más complicado de llevar al UCM pero podría haber dado mucho juego para muchas películas donde tiene mucha mucha chicha y claro yo lamento un poco que eso no lo vayamos a tener en el UCM tienes otro repasito a lo que es el el interior todo el repaso de los poderes que tiene Atman y aquí que escena clásica han destacado a la invasión la invasión doméstica el momento de la batalla de chaqueta amarilla otro cambio que hicieron para las películas cuando tiene este momento que chaqueta amarilla va a atacar a la hija de Scott Lang maravilla bueno vamos con la figura que lo que vosotros estáis esperando aquí la tenemos vamos a abrirla que barbaridad me ha costado sacarlo este plástico se ha quedado pegado al celo estaba ahí todo protegido maravilla que traje me gusta muchísimo me gusta muchísimo mirad mirad no sé si se va a apreciar bien ahora después al final del vídeo veréis fotitos vale con primer plano de cada uno pondré todas las figuras al lado pero me gusta muchísimo me gusta muchísimo me gusta muchísimo además la toca si tienes aquí el granuladito que tiene ya los trajes típicos de Marvel ese tejido wow que pasada que pasada mirad el casco después lo vais a poder ver mejor que pasada que pasada me ha gustado muchísimo me gusta mucho además la combinación de los colores está muy clavado respecto a la a la película una auténtica pasada el brillo que tiene además y el casco los detallitos que tiene uff que pasada que pasada después cuando los pongamos todas juntas vais a verlo esto es una maravilla esto se te queda una colección una pasada me parece una una cosa mayor se te queda una pasada con con las con las figuras esta uff bueno vámonos con con la tercera de hoy que esta es grande nos vamos a la entrega número 12 como os decía tocaba un villano aquí está el villano entrega número 12 boom Thanos ni más ni menos que Thanos este pedazo de villano del UCM que a todos nos gustaría seguir pudiendo ver en un futuro veremos a ver si hay sorpresita o no vamos a verlo en este caso en concreto veo que viene no solo la figura y el libreto sino que aquí en el interior viene una pequeña una pequeña ay si viene aquí un poquito dañado bueno no pasa nada viene aquí una pequeña cartulina que te viene diciendo que es la figura en especial tamaño XL te viene incluso aquí el peso vale 293 gramos y una altura de 15 centímetros incluida la base una figura muy bruta de Thanos y además aquí con la parte de atrás no tiene nada lógicamente pero bueno esto es un pequeño avance de lo que se nos viene en esta figurita mirad el libro vamos primero como siempre con el libreto este plano esto está inspirado además en Guardianes de la Galaxia en esa pequeña aparición que tuvo en aquella película de hecho me sorprende que si está inspirado en Guardianes de la Galaxia la figura sea de pie porque en Guardianes de la Galaxia si no me equivoco Thanos nada más que salía sentado creo recordar creo recordar porque la aparición que tenía era ínfima de hecho aquí se habla de todo el tema de la familia cósmica porque aquí tenemos toda la introducción de Gamora y de Nebula sus dos hijas por llamarlas de alguna manera y aquí a ver un momentito aquí por ejemplo no se hace alusión a nada del del actor claro aquí se lo ahorran porque fue Josh Brolin el que ya se convirtió en Thanos en las películas de Infinity War y de Endgame por eso aquí lo han eludido interesante y aquí tenemos la escena clásica la escena que ellos destacan el miedo en persona cuando están aquí ya pues Ronan tiene que ir a ver a Thanos y empieza ahí a ponerse de manifiesto quién es Thanos me he puesto a mirar porque me había quedado rayado con el tema de lo de Josh Brolin y Thanos es cierto que sí prestó su cuerpo aquí para para lo que viene siendo Thanos de hecho aquí se le va un poquito también lo que pasa que no recibió créditos parece ser que los créditos no está listado Josh Brolin como el encargado de darle vida a Thanos pero eso supongo que lo han eludido de aquí bueno vámonos a la figura que es realmente lo importante aquí lo tenemos en tamaño XL tamaño un poquito más grande vamos a abrirlo como ya sabéis las figuras que son más grandes como la de Hulk que después os traigo para mostrar para ponerla junto a la de Thanos se abren diferente tienen aquí en es caja que se abren no como la otra que sale vamos a ello bueno ya lo tengo aquí como siempre certificado siempre me gusta mostrarlo y nos vamos a la figura de Thanos la armadura esta armadura es cierto que me gustaba más la de Infinity War pero bueno esta figura no está tampoco nada mal no está nada mal como queda esto nada 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 mal el brillo que vosotros veis aquí lo estoy viendo creo que la cámara queda un poquito más apagado aquí en al natural queda más dorado y aparece como como más mate aquí tiene más brillo pero pero me gusta muchísimo han cuidado mucho también el detalle me hubiese gustado que esto fuese la de Infinity War en Infinity War me molaba muchísimo más esa armadura como luce pero esta esta me mola también aquí primer plano todo aquí un vistacito muy grande muy muy mítico muy mítico muy épico todo esto una pasada y aquí os dejo también al lado la de Hull para que veáis un poco el el tamaño es un poquito más grande Hull de hecho incluso a nivel de base cuando nos mostró aquí a ver que termina aquí la de Thanos a nivel de base de base es ligeramente es ligeramente esperamos mínimamente un milímetro nada nada casi nada más grande Hull pero bueno es una una pasada que tenéis que me gusta mucho la pose la pose de Thanos aquí en plan de yo soy el que manda yo soy el que el que tiene el poder es majestuoso uff este creo que si no me equivoco es el primer villano del que me llega figura si no si no me equivoco creo que hasta ahora no más que han sido superhéroes así que empezar con villanos con Thanos no está nada mal bueno nos vamos a ir a la última figura y nos vamos a la entrega número 13 que va dedicada a otro de los héroes a otro de los guardianes de la galaxia nos vamos a Star Lord este es el segundo guardian de la galaxia que toca en el coleccionable el anterior fue fue Groot que fue el del anterior vídeo y está sacado en este caso también de Anup pensad que va a estar sacado de vengadores de guardián de la galaxia pero no está sacado de vengadores Infinity War es cierto es de Infinity War que épico me encanta aquí como siempre secciones típicas bueno aquí en este caso si se habla del actor evidentemente tenemos aquí al gran Star Lord es al gran Chris Pratt donde está Chris Pratt que es el encargado de darle vida y bueno aquí tenemos el momento también coral con Thor que recordemos que van a regresar también los guardianes de la galaxia para Thor 4 para Thor Love and Thunder aunque una escena muy pequeña muy breve y tenemos aquí la escena clásica que en este caso en concreto es el regreso a Sapienzal cuando Gamora se enfrenta ahí a su padre maravilla esto como siempre lecturita para después y nada nos vamos a ir a la figura que aquí la tenéis en pose casi de ataque no está ahí preparado para la batalla pero no es pose de batalla es pose comiquera vamos a decir pose de películas vamos a verlo bueno aquí lo tenemos certificado de Star Lord de Vengadores Infinity War y nos vamos a la figura que pintan también está la cabeza un poquito apepinada creo creo tenía que mirarlo bien pero me da la sensación de que está un poquito apepinada pero bueno nada mal nada mal aquí para la parte posterior las manos con el arma recordad que está pintado a mano todo esto y el traje que siempre es lo que yo creo que aporta muchísimo más valor a todo esto me gusta también me gusta también pues no sé yo con qué quedarme me ha gustado mucho esto de Atman me ha gustado muchísimo esta de Atman creo que queda muy bien vista cuando tú la ves te llama muchísimo la atención Thanos te llama por su por el tamaño y también ojo de halcón creo que es la que tiene la pose así más más molona tú la ves así de lejos y te puede llamar la atención porque Star Lord bueno está ahí pero me llama menos me llama menos me llama la atención el traje de Atman como digo y Thanos evidentemente es el tamaño porque Thanos básicamente y porque Thanos una pasada voy a dejar ahora un pequeño reportaje de fotos y un pequeño vídeo para que podáis ver al detalle cada una de estas figuras y Gracias por ver el video. Y eso es todo superhéroes, nos seguimos viendo en futuras entregas del coleccionable. ¡Adiós! Gracias por ver el video.